Muy buenas tardes amigos, nuevamente con ustedes, Mari de Perú para el Mundo, saludándoles y a la vez deseándoles que estén pasándolo súper, súper bien este sabadito. Juntamente con toda su familia y sus seres queridos, ¿verdad? Bueno, yo les tengo algo que mostrar en esta tarde, es esta cajita que llegó de regalo a mi casa, pero les cuento que no es para mí, pero yo les quiero esto enseñar, ¿qué es lo que es? Luego les voy a decir a quién pertenece, ¿ok? Bueno, ya lo he desinfectado porque cada paquete que llega a casa y viene de otros países o de la zona o de donde sea, tenemos que desinfectarlo. Entonces ya está desinfectado. A ver, no sé cómo va por acá. Y ahora falta que no lo pueda abrir. No, no, ya lo puedo abrir, Paula. Y esa parte lo vas a sacar. Ya, ok. Ya logré abrirlo. Miren. No se va a ver así, a ver, miren. Bueno, les voy a ir a estar mostrando primero este letrero, miren, no sé si lo notan. Lean lo que dice ahí. Y las letreras. A ver qué es. A ver qué es. así miren dos mascarillas ahora son dos mascarillas amigos a ver que tenemos por acá una gorrita pero no me lo voy a poder probar todavía la gorrita porque todas estas cosas van a ir para desinfectar o a ver puedo desinfectarlo con esto y me lo pongo pero de todas maneras lo tengo que lavar oh no me veo y acá tenemos es un polo o a lo que lo llaman ustedes sudadera y atrás esas letritas roblo también esto va a lavarse y pues ya no hay nada más miren lo que viene tanto yo pensé que venía la caja llena ahhh bueno a ver bueno tengo que rascarme la cara y ya ok esto les cuento que esa caja le vino a mi youtuber favorito a mi youtuber preferido a Gus mi hijo le vino esa caja entonces yo le dije no lo toques yo quiero abrirlo primero y quiero hacerlo de emoción yo así es que déjame y es él es hace su canal es acerca de no le estoy pro mencionando porque humildemente no le hace mucha falta no pero miren este es los videojuegos de roblox que él hace sus videos y ahí está y le vino de regalo esa cajita pero pensaba que iba a ser algo más interesante no porque pues porque pues miren esto no me lo puedo poner porque pues todavía tengo que lavarlo como eso va para la cara entonces pues solamente eso les quería hacer hoy día ese videito y porque ya los tengo cansados con con recetas y recetas y pues bueno no es algo más y bueno pues disculpen miren como he salido hoy día con con el cabello suelto y todo no me gusta mucho utilizar el cabello suelto prefiero esto tenerlo amarradito así como un chongo arriba y si me siento más cómoda así no mucho pero bueno hoy me hoy les ha tocado verme así toda brujilda y bueno eso eso ha sido todo la emoción de esa cajita pensaba que iba a venir otras cositas más pero bueno regalo regalo dicen ya caballo regalado no se la mire el diente es un refrán bueno me despido no sin antes decirles que los quiero mucho que pues esto les mando desde acá un abrazo fuerte fuerte de osita de perú para ustedes para cada uno de ustedes donde se encuentren dios me los bendiga no se olviden de sus oraciones cada mañana al despertar agradecer a dios por un nuevo día en los alimentos cuando uno está cenando almorzando agradecer a dios por el pan de cada día ya que en estos tiempos es muy difícil y bueno sin más que decirles me despido se me cuida y nos vemos para la próxima ok bye